¡Hola! Ahorras ya mucho dinero cada año. Gracias a nuestros vídeos. Ahorras también en tus piezas. Comprándolas con la aplicación Mister Auto. El envío es gratuito. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Para cambiar el mecanismo de levalunas, tienes que quitar el recubrimiento interior de la puerta. Quita el embellecedor de pomo tirando delicadamente hacia ti de arriba a abajo. Puedes ayudarte con un destornillador plano para hacer palanca. Una vez fuera, afloja los dos tornillos grandes con un destornillador de estrella grande. Hazte con un destornillador Torx 30 para quitar los dos tornillos que hay debajo de la puerta. Tira ligeramente del recubrimiento de la puerta, comenzando por la guantera y luego subiendo por los lados para desenganchar los broches del embellecedor de la puerta. Levántalo para liberarlo. Ahora, tendrás acceso a la parte de atrás del recubrimiento. Tomándolo con una mano, desengancha el cable del sistema de apertura de la puerta y quítalo. Desconecta los diferentes enchufes de los accesorios del recubrimiento. Para algunos, puedes utilizar un destornillador plano pequeño. Una vez desconectados, puedes quitar completamente el recubrimiento. Quita el enchufe eléctrico del motor deslizándolo hacia abajo. Desconecta también el enchufe del altavoz. Quita las dos tapas de caucho que te permiten acceder al soporte del cristal del mecanismo. Ahora, separa la luna del mecanismo. Para ello, utiliza cinta adhesiva. Coloca de cada lado de la luna un trozo de cinta, que te servirá para ajustar la posición de la luna para acceder por las pequeñas trampillas al soporte de la luna. La cinta adhesiva soporta igualmente la luna para evitar que se caiga mientras quitamos el mecanismo. Con una llave de Carraca y de Torx 30, quita el motor del Elevalunas. Después, con una llave de Carraca y un casquillo del 10, separa la luna de sus soportes. En el caso de que haya una junta hermética entre el soporte del mecanismo y la puerta, debido a una reparación anterior, toma un cúter para cortarla. Con una llave de Carraca y un casquillo del 10, quita los 10 tornillos de sujeción. Con un destornillador plano, ahora puedes quitar el soporte, teniendo cuidado de desconectar el enchufe del sistema de cierre centralizado y quitando el cableado. Cont丽이라고 lo itu. con un destornillador y